El día de hoy se ha dado por inaugurado la cerca perimetral del Instituto Paco Alfajardo del municipio de Ilama Santa Bárbara en una inversión arriba de los 850 mil lempiras por parte del gobierno local y más de 500 mil lempiras por parte del Comando Sur de los Estados Unidos sumando más de un millón y medio de lempiras. A continuación la siguiente nota desde el municipio de Ilama Santa Bárbara. Fue un placer poder estar aquí con la negociación. Es excelente ver algo que es tan importante como los estudios ser uno de nuestros proyectos que podemos dar nuestro apoyo. ¿Están hablando más de 500 mil lempiras invertidos en este centro? Sí. ¿Y cómo se logró esta gestión para que pudiera llegar este proyecto? Esa fue la misión de Comando Sur. Esos tipos de proyectos son los proyectos importantes al país. Es decir, nuestra misión no es un problema hacer estos tipos de proyectos. Fue con la ayuda del alcalde. Este es el compromiso del gobierno de los Estados Unidos. Llevar obras, traer desarrollo, apoyar a estos países que realmente necesitan de muchos recursos. Sí, exacto. Esta es la misión. ¿Van a seguir apoyando a Honduras? Sí, lo que nosotros sabemos es que vamos a estar aquí hasta que ustedes no lo quieran aquí. La verdad es que este es un sueño hecho realidad, una necesidad de toda la vida, desde que nosotros éramos niños. Pero bueno, qué bueno que hoy culminamos. Aún falta algún tramo pequeño que terminar de construir, pero eso está a cargo de la alcaldía municipal. Lo de Comando Sur, los 250 metros de Comando Sur fueron ejecutados en tiempo y forma. Y bueno, estamos alegres y esperamos de que el Comando Sur siga con nosotros. Para seguir trabajando y este municipio requiere de muchos proyectos y estos proyectos son muy importantes. La educación es fundamental para nuestro futuro, para nuestro desarrollo. Ya van varios proyectos que se ejecutan por parte del Comando Sur en alianza con los gobiernos locales. Así es, hemos ejecutado proyectos de agua potable y proyectos en centros educativos. Hemos intervenido uno, dos, tres, tres centros educativos con el Comando Sur. También es importante señalar a las otras instituciones que trabajan con nosotros de la mano, como Aldea Global, Cepudo, Fundación Rupaz, que están ahí también con nosotros de la mano. Eso es muy importante y es muy importante hacerlo saber, ¿verdad? Actualmente con Aldea Global tenemos intervenidos seis centros educativos en construcción de módulos sanitarios que están terminándose ya en su etapa final. Y ahí vamos avanzando. La gestión ha sido buena, gracias a Dios, y es muy importante. Muy bien, el profesor Nelson Sánchez, director del Instituto Paco Alfajardo. Profe, contentos. Ahora ya podemos decir que tienen una cerca digna, un instituto más seguro, gracias al Comando Sur, el gobierno local. Efectivamente, gracias a su medio de comunicación, Canal 6, nos encontramos muy satisfechos por estar inaugurando la cerca perimetral de 403 metros lineales financiada con el Comando Sur de Estados Unidos y la Alcaldía Municipal de Ilama, Santa Bárbara. Estamos hablando de más de un millón de lempiras invertidos. Un millón 500 mil lempiras invertidos porque tenemos todavía el aporte de la Corporación Municipal que incluye la fachada principal que aún está en proceso de ejecución, pero ya contamos con la cerca perimetral que eso nos va a brindar mayor seguridad para los estudiantes y los enseres de nuestro centro educativo. ¿Cómo se logró esta gestión, Pro? Bueno, primeramente hicimos sentir la necesidad ante la Corporación Municipal con apoyo de la directiva de padres de familia y alumnados, personal docente, administrativo del centro educativo y ellos posteriormente enviaron el proyecto al Comando Sur de Estados Unidos y gracias a Dios el proyecto fue aprobado y ya se ejecutó y el día de hoy lo estamos inaugurando con mucha satisfacción. Lo cubierto en el municipio de Ilama, Santa Bárbara, donde este día se ha inaugurado por parte del Comando Sur de los Estados Unidos y por supuesto del Gobierno Municipal la cerca perimetral que beneficia a más de 200 estudiantes en el Instituto Pascual Fajardo. Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, Roger Iraeta.